La reina Leticia y a Angélica Rivera, el reencuentro de dos rivales. Las comparaciones son odiosas y en algunos casos siquiera cabe la comparativa. En países republicanos donde no existe la figura de la reina, el papel de la presidenta o de la primera dama adquiere un especial protagonismo. Angélica Rivera, 48, esposa de Enrique Peña Nieto, 51, presidente de México, es a ojos de los aztecas su figura femenina representativa y a seguir. A la contra y por sus infinitas similitudes, la prensa local ha llegado a bautizarla como la Leticia Mexicana. En estos días, la primera pareja mexicana se encuentra en una gira de trabajo por el viejo continente. Un viaje breve de apenas cinco días de duración en los que han visitado tres países, Alemania, Holanda y, por último, España. En esta parada, programada para el miércoles 25 de abril, Peña Nieto y Angélica se encontrarán con los jefes del Estado, Felipe V, 50, y Leticia, 45, que ofrecerán un almuerzo en el Palacio de la Zarzuela con motivo de su visita de trabajo a España. No será este ni el primero ni el único encuentro entre las dos jefas de Estado cuyos gustos y pasado común las une más que las separa. Voila la cronología de los encuentros entre la reina Leticia y la primera dama de México. En mitad de su primera legislatura frente del gobierno mexicano, Enrique Peña Nieto y por ende su esposa, Angélica Rivera, hicieron su primer viaje en visita oficial a España. Corría el año 2014 y Felipe y Leticia aún eran príncipes de Asturias. Esta era la primera ocasión en que la gaviota, así la llaman por su papel protagonista en la telenovela Destilando Amor, y Leticia se encontraban cara a cara. La esposa del presidente ya había manifestado en reiteradas ocasiones su admiración pública por la entonces futura reina de España e incluso alababa su forma de vestir. Tanto es así que ambas comparten diseñador fetiche, Felipe Varela, del que Angélica prefirió no abusar en la citada visita por evitar coincidir con la princesa de Asturias. Un año y un mes llevaban Felipe y Leticia bajo la corona de España. En aquel verano de 2015 realizaron los reyes de España su primera visita de estado oficial al continente americano como monarcas. Una aventura diferente, especialmente para Leticia, que volvía como reina de España al país que como estudiante recorrió con una mochila. Desde antes de conocerse la prensa mexicana ya hablaba de las similitudes entre su consorte y la nuestra. Aficionada a los viajes en business, los vestidos de firma y el lujo en general, los encuentros entre Leticia y Rivera son examinados con lupa pese a que la esposa del rey tan solo exhibe sus armas cuando lo exige la etiqueta. Desmarcándose de su rival y dando constantes tips de moda, la reina de España aterrizó en Ciudad de México con un peinado de estreno, el famoso Bob. En noviembre de 2017 tuvo lugar el último encuentro entre Leticia y a Angélica Rivera. La reina viajó sin la compañía de Felipe Vía hasta el país de sus amores, lugar donde en 1996 estudió un máster en comunicación social a través de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente haría las veces de periodista en la prestigiosa revista Siglo XXI bajo la dirección de Jorge Cepeda, 65. Este viaje era el segundo que hacía como reina de España hasta los Estados Unidos mexicanos. En esta ocasión, Leticia hizo parada en Los Pinos, residencia oficial del presidente y su esposa. El periplo estaba diseñado para que la monarca realizara sus labores representativas, e incluso discursivas, en la Cruz Roja Mexicana y en el contexto del oficial World Cancer Leader Summit, organizado por Peña Nieto y Angélica Rivera y celebrado en el Club de los Banqueros de Ciudad de México. El presidente de México y su esposa visitan España, 2018. El Palacio de la Zarzuela será testigo y escenario de un nuevo encuentro entre Leticia y Angélica programado para este miércoles 25 de abril. Su esperado fase-to-fase vuelve a despertar los fantasmas de un enfrentamiento, estilístico, que casi se presume histórico. Duelo de titanes. No es ningún secreto si afirmamos que la relación entre la reina Leticia y la primera dama mexicana es más que fluida, al menos así nos lo han hecho saber no sólo a través de sus manifestaciones públicas sino por los gestos de complicidad que ambas se han profesado a vista de todos. Adoran México, beben los vientos por el mismo diseñador español y tienen un pasado profesional televisivo. Leticia y Angélica, almas gemelas. Leticia y Angélica, almas gemelas.